Sí, y aquí está, escúchate esta, esta es la Cali fiesta, y nadie se atiende, sí Decile a mis hermanos que, decile a mis hermanas también, deciles que no olvidemos nuestros mártires, sí Decile a mis hermanos que, decile a mis hermanas también, deciles que no olvidemos nuestros mártires, no Depende de nosotros que su sangre no corra en vano, no abandonemos la lucha, no sigas el juego de pabilón Abramos bien los ojos porque muchos ya cayeron así, los enemigos se la dan de amigos y después es fácil olvidarse de ti Decile a mis hermanos que, decile a mis hermanas también, deciles que no olvidemos nuestros mártires, no Decile a mis hermanos que, decile a mis hermanas también, deciles que no olvidemos nuestros mártires, no Esta actitud, es muy difícil de sobrellevar, no, 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 aunque nos cueste la vida, no la habremos de abandonar Depende de nosotros que su sangre no corra en vano, no, no abandonemos la lucha, no sigas el juego de pabilón Decile a mis hermanos que, decile a mis hermanas también, deciles que no olvidemos nuestros mártires, no Decile a mis hermanos que, decile a mis hermanas también, deciles que no olvidemos nuestros mártires, sí No veelwas los músculos, no, 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 no bon bloco Ni buenwasos, no, no vig para caerlo, no voglas, ni muchísimas mu lostes para caerlo, no Dome sorran ya, dome sorran detrás hotel I don't wanna go a no jailhouse I don't wanna sleep in a penitential So let go de dreadlocks, Babylon Let go de dreadlocks, a pizza I don't wanna go a no jailhouse I don't wanna sleep in a penitential So let go de dreadlocks, Babylon Let go de dreadlocks, Babylon Come in quick, step out in a Zion Come in quick, tell you, me can step in with the lion I don't wanna go a no jailhouse I don't wanna sleep in a cell Let the penitential be like Come in quick, I don't wanna go a no jailhouse Come in quick, blah Don't make a step out of the lion Come in quick, step out of the lion Come in quick, tell you, me can step in with the lion Come in quick, I don't wanna go a no jailhouse I don't wanna go a no jailhouse I tell you, this is Christian I don't wanna go a no jailhouse 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 I don't wanna go a no jailhouse